Desde que nos casamos, ya no me quieres como antes. Sasha Montenegro, quien falleció el pasado 14 de febrero del 2024, a los 78 años de edad, antes de triunfar en el cine de Ficheras, debutó en una película romántica y musical. Se llama Un sueño de amor, protagonizada por el príncipe de la canción José José y Verónica Castro. En esta producción, Montenegro destacó por su gran belleza. Sasha comentó que durante la filmación llegó al punto de llorar, ya que ella no era actriz, pero salió adelante porque todos me ayudaron, fueron encantadores. Explicó que Verónica Castro y José José fueron excelentes compañeros y que se llevó muy buenos recuerdos de esta película. Sasha no pensaba quedarse a vivir en México, pero gracias a esa cinta, los productores la empezaron a buscar, convirtiéndose en parte importante del cine de su época.